¡Qué alegría a los uruguayos con esta noticia! ¿Por qué? Porque vuelve Paul McCartney, confirmadísimo, y estará presentándose el próximo 19 de abril en el Estadio Centenario. Tremendo, Paul McCartney regresa al Uruguay con Out There. Recordamos que estuvo hace poquitito, en abril del 2012, si no recuerdo mal, que estuvo absolutamente feliz la gente en Uruguay, se habían puesto repeticiones en los bares, se podía ver desde los estadios porque las entradas se habían agotado en una hora. En este caso hay que decir que hay una preventa exclusiva este viernes desde las 10 de la mañana en el sitio oficial de Paul McCartney, que es paulmccartney.com. Ahí es la primera preventa, así que estamos hablando de que los fanáticos de la Internet se pueden poner ya, si pueden cruzar, si pueden ir, es una oportunidad imperdible. ¿Cuántos mejores momentos de su carrera ha tenido Paul McCartney? Bueno, pero viene de ganarse 5 Grammys en una sola noche, de tener distinciones de sus pares en Inglaterra, es el mejor autor de todos los tiempos y allí lo tienen a Paul McCartney, vigente 100%, con un último disco que lo trae de regreso al Uruguay. Una pena que no cruce el charco, la verdad que Paul, Pablo, no lo podemos creer. Estará con Out There, entonces, iniciando su regreso al Uruguay, una gira enorme que lo ha llevado por distintas ciudades, más de 20 ciudades en Latinoamérica, en Sudamérica, y estará entonces confirmadísima su presencia el 19 de abril en el Centenario de Montevideo. ¡Suscríbete al canal!